Estos dos autos se impactaron de frente. Una mujer de 45 años conducía el vehículo blanco y según las primeras investigaciones policiales, fue la causante del accidente. Al parecer, invadió el carril contrario. Bueno, los primeros indicios es que uno de los vehículos invade el carril. Así lo corrobora un testigo que conducía detrás de la camioneta afectada. El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, cerca del fuerte militar Atahualpa, sector de Aloak. La señora invade ese carril, el carril que no era de la señora. Entonces, justamente, no se percató de la camioneta que iba al carril de él y se pegaron de lleno ahí. Y justamente yo también casi me pego atrás del señor también. La fuerza del impacto provocó que la mujer pierda la vida de inmediato, mientras que las personas que viajaban en la camioneta negra, un hombre, una mujer y un niño resultaron heridas. Una de sexo masculino, aproximadamente 45 años de edad, que está policontuso. Asimismo, la paciente femenina de 43 años de edad presenta un dolor abdominal y un dolor a nivel lumbar. El niño se le ha trasladado al hospital de Machachi a descartar una posible fractura en extremidad inferior. Miembros del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía llegaron al sitio para estabilizar a los heridos y realizar las labores de rescate del cadáver de la mujer que quedó atrapado en el auto. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT recabó evidencias y realizó las pesquisas para determinar las responsabilidades y causas de este accidente ocurrido aproximadamente a las 7 de la mañana. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias!